¡Suscríbete! 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 ¡Eso es! ¡Op, hup, hup! ¡Derecho la! ¡Haba con la toa! ¡Cabas con la toa! ¡Derecha! ¡A la derecha! 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 ¡Qué frecuencia! bien trabajado así lo más, ¿oíste? hay que seguir derecha a la altura bueno, bueno salga el paso un poco más ahí y enten los mandos gente de salud y esperanza ahí así nada más hay que seguir hay que seguir bueno, los que salen podéis hacerlo, ¿verdad? así valiente hay que seguir derecha a la altura bueno, bueno dale menos paso bien, 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 bien hay que seguir hay que seguir dale menos paso dale menos paso dale menos paso dale menos dale menos dale menos dale menos dale menos ¡Suscríbete!